muy buenas bienvenidos a un nuevo directo estamos con the devil in me vale nos quedan tres personajes vivos en el anterior directo de la semana pasada el domingo perdimos a dos y bueno vamos a continuar nos quedan kate mark y amy están desperdigados y bueno pues el asesino está jugando con las paredes y nosotros ya sabemos por su truquillo esta pared la ha parado kate vamos a ver lo que duramos no creo que aguante más como mucho llegará uno al final por esta game mover vamos a ver qué tal aquí hemos estado investigando en teoría si habíamos averiguado era el agente nuestro es spoiler un poco pero si puedo que si estoy viendo esto está igual los spoilers en teoría es el agente del fbi aquel que está investigando a otro asesino en serie del 90 y pico que está replicando es como que el demonio pasa de persona en persona y hace que sea un asesino en serie de ahí el título no del juego como que el asesino del holmes por eso dijo que lo encerraran echarán cemento y demás encima del cuerpo como para que el demonio no no saliera de él es mi teoría del tema de este juego ojo me equivoco y bueno pues es el típico que quiero replicar a su ídolo de alguna manera y batir el récord que tienen y vamos a ver qué hace kate que el otro día decidimos que kate debería sobrevivir por encima de otro personaje y parece que no se hemos equivocado aquí mira otro libro vale está por tan poca cosa de esto pero si cogemos este libro se nos va a cerrar la puerta o sea se nos va a cerrar la pared no lo cojas como que la autoayuda no funciona es tan tonta que eres capaz de quitar el libro está bastante puñeteras esto lo tengo puesto en nivel normal pero quizás no tiene que cambiar de nivel vamos con las psicofonías otra vez con las psicofonías, digo, con los grabadores puerta cerrada puerta cerrada ahora te digo yo una cosa yo estoy en un hotel como este el primer objeto en mano, evidentemente ya lo que haría cualquiera un objeto en mano para golpear al que se presentara y pegando patadas a todas las puertas esta la podemos abrir y esta la podemos también abrir inspeccionamos esta y un colchor eso es una cabeza puede ser un muñeco no lo asusta mira para abajo y salta no 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 Me han hecho la cama, aquí hay una nota, por si me echas de menos, Michelle, mañana a escribir a las 8 de la mañana, he solicitado usar la biblioteca o la sala de música, asume que estoy en una de ellas, almuerzo a las 2, podemos comer fuera en el jardín, o la tarde el bar parece un buen lugar para escribir, no hace nada, no hace nada roto, ¿quiere tú de echar un lápiz para descubrir lo que está escrito? Bueno, la típica, hacíamos lo de él, 1999, código de la habitación extra 1999, os acordamos del año y ya está, qué mal rollo dar el puñetero espejo, ah, no, no es un espejo, coño, usted, pensé que era un espejo, claro, dos espejos tampoco tiene mucho, bien. La bestia de Arkansas. Por Joseph Morello, entonces el del ferrino era Dumet. Ah, uy, mucho texto. No, no pasa, es que no he leído nada, vuelvo atrás. Vale. Pero la verdad me alegra marcharme, eran gente maja, los Stewart, muy maja, ambos entrados ya en las 70, el padre aún está hecho un toro, era un militar antes de sentarse en la ciudad para empezar una familia, la madre empezaba a alinguerecer, vi es que le había afectado más, la señora Stewart me hizo café, actuaba como una persona normal, pero los ojos estaban muertos. 26 años después, seguía viviendo envuelto en el vacío que trae una devastación así, hablamos mucho, estaban cómodos, estaban cómodos hablando de todo, de la noche que sucedieron los detalles sóridos que sentían por él, era otro hecho más para ellos. Joseph había sido asesinado por un asesino en serie y ese era su mundo, suena muy mezquino, quizás es el mejor usar palabras más amables, no me gusta lo del vacío, hay una metáfora más cercana, todo. Bueno. ¿Vale? Es demasiado triste. Muy bien, Sherman. No tiene nada más, ¿no? ¿Vale? Pero para que esté este libro aquí, este tío no lo ha escapado, se lo vimos en el ferry, pero solamente los cazó, porque recordad que aumentaron dos víctimas cuando estábamos en el hotel, ponía 188 y luego puso 190. Y esta será la muñeca de la hija. Puede ser. Ojo, ha sido otro engañado también. Este es el comedor del perro. Coni. Coni. 1999. El dibujo. El dibujo. Niña llorando. Por favor no llores mamá. Otra nota. La bestia. Esta semana, unos supuestos ladrones de cadáveres han robado un cuerpo del conocido como bestia de Arkansas de su tumba. El infame asesino en serie, cuyo nombre real era Monish Sherman, fue ejecutado a principios de mes y sus restos fueron enterrados en un cementerio indeterminado de Springdale. Un portador de la policía local afirmó que lo siguiente en una conferencia de prensa, creemos que se trata de un acto de seguidores obsesionados con los asesinos en serie y estamos siguiendo varias pistas. Nuestra teoría es que hay varios sospechosos involucrados, pero no lo descartamos que sea un solo individuo. Aunque se desconoce el lugar de su cultura, no han dejado de circular rumores de los foros aficionados a asesinos en serie desde la ejecución de Sherman. Al preguntarle por esos grupos en línea, el portavoz añadió, esta gente que se autodenomina afán de los asesinos son los necios. Si fueran conscientes de los detalles más despreciables de los crímenes, como los hombros y los cuerpos de la ley, se lo pensarían dos veces antes de alabar, hay crímenes tan viles. La policía se ha negado a confirmar a la prensa el nombre del cementerio tras sus insucesos. A mí me dice un tío que es fan de eso y yo... Te voy a ir a la mierda. Examinar. Venga. 1999. Vale. La linterna, tía. ¿Para qué va a pagar la linterna? Uy, ahí está el cuerpo. Uf. Uf. Detrás del colchón. ¿Viene susto? ¿Viene susto? ¿Viene susto? ¡Dios mío! El matrimonio de una mujer se ha gustado parte de cuerpos reales para su construcción. Bien. No ha muerto. ¿O sí? Debe haber muerto, ¿no? 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 Me quedan 4 Charly está vivo Poco hecho A ver lo que dura Madre mía Ya no tenía nada de fumar, ¿verdad, Charly? Pero nada, Charly va en modo diablo, ¿eh? También, te digo Se lo ha ido a la muerte Ya... No nos da igual todo, ¿no? Aquí ha cerrado otra vez el Pau este No sé qué voy a inspeccionar aquí Si no puedo ver nada Hay algo verde ahí, sí Puede cosa más Pero una cosa La ropa sí que se le puede dar quemado un poco más Y las gafas también, ¿eh? Lleva gafapasta, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es tu método, Charly? 55 A ver... ... Gracias. Vale, la puerta está cerrada y tengo que pasar por ahí. Ah, bueno, la puerta está abierta ahora. Pues ahí tiene todas las luces rojas este tío. Mira la chaqueta del FBI. La placa. Héctor Munday. El Munday es el que está haciendo todo esto. Que se cargó al otro en la sala de... de interrogatorio. El otro lo provocó para que el demonio pasara de un cuerpo a otro. Del mechero ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Busca cómo salir del taller. Busca cómo llevar electricidad al taller. Si no veo nada. A lo mejor estoy mejor a la oscura. Quizás lo que voy a ver no me... Allá vamos. Por favor. Por favor. Haré lo que sea. En el principio que estaba J.M.E.L. Ellos no han hecho daño a nadie. Déjalos en paz. Haremos lo que quieras. No. Por favor. Por favor. Déjalos en paz. El otro es un luminoso, supongo, ¿no? Un luminoso, ¿no? Vamos a ver si hay algo más por aquí. Mira, porque ahí. Eso es un stop. Yo creo que sería al revés. La seta para afuera... Está funcionando. La seta para adentro se para. No sé cómo será en Estados Unidos, pero normal es así. Vamos, creo yo. En caso de emergencia se para, no se pone en marcha. A ver, hay que enseñaros un poquito. Vale. No voy a poner el muñeco ahí. No voy a poner el muñeco ahí. Esta puerta está a la cerrada. No puedo coger al muñeco y llevarme, ¿no? A ver, eso me está diciendo que si me meto ahí me van a matar. Eh, ¿por qué las instrucciones no desaparecen? ¿Desaparecen, tío? ¿Este jug? ¿Qué han hecho? Poner en off. Bloquearlo. No hay otra manera. Es que ahora viene a pasar la cinta, ¿eh? Es que ahora viene a pasar la cinta, ¿eh? Vamos, hasta allá. Que sea lo que el juego quiera. Ah, mierda, tío. Es que de verdad. Estamos muertos ya, ¿no? Estamos muertos, ¿no? Bien. Bien. Qué bien muertos estamos. Resucitamos para morir. Pues de puta madre. El equipaje. Va, no al papel le vas a tirar ahí. No. ¡Vamos! No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Has visto a Mark? En persona no, pero sí a través de uno de estos monitores. Menos mal. Estaba muy preocupada por él, pero también vi a Domet rondando por ahí. ¿Y lo matarlo? ¿Dios? ¿Qué es todo esto? Tiene imágenes de vídeo, consolas de grabación, una mesa de mezclas con múltiples micros. Lo está viendo todo. Es más que eso. Por aquí pasan un montón de sistemas, hidráulicos, eléctricos, todo. Puede controlar el edificio desde aquí. ¿Hasta dónde llegará? Él empieza a romper cables. Charlie diría que se tiene la psique fracturada, que lleva una máscara para culpar a otra personalidad de lo que hace. Esa sería probablemente su teoría, porque no puede comprender que un humano haga esto. Es un error achacarlo todo a su locura. Controla sus acciones en todo momento. Simplemente no funciona como los demás. ¿La locura no es eso? Locura implica descontrol. Mira este sitio. Esto es muy metódico. No se trata de locura. No. Llevar la máscara forma parte de su actuación. Como mucho, quizá tenga alguna inseguridad y llevarla le da confianza. Mil ochocientos duros de la máscara. En plan, ¿poca autoestima? ¿Le incomodan las fiestas? ¿Su mamá no lo abrazaba suficiente? Una mala infancia puede ser un factor. Pero, bueno... ¡Policía de Chicago! Señor Munday, somos la policía de Chicago. ¿Puede abrir la puerta? Señor Munday, soy el agente Stanley del departamento de policía de Chicago. ¿Me oye? ¡Agente Munday! ¡Joder! ¡Joder! ¡Central! Aquí el agente Stanley. Necesito ayuda en el 8 de West 50th Street. ¡Solicito refuerzos de inmediato! ¡Estoy en el piso del agente Munday! ¡Hay sangre por todas partes y un cuerpo! ¡Necesito apoyo de inmediato! ¡Creo! ¿Te voy a quedar con los objetos de las víctimas? ¿No lees nuestras investigaciones? Solo pongo las luces. Seguro que encaja en el perfil. Lo acosaban de niño, ira descontrolada, de adulto... Uy, vea que tal el... El Mark. El Mark y el Charlie. ¿Qué es eso? El tipo que vimos morir. ¿Era un montaje? Nunca hubo jardinero. Pero tenía nuestras cosas un tío con un... chubasquero. Sería el señor Tumet. Le gusta detentar poder. Y más sobre las mujeres. Vale, pero ¿por qué? Mucha gente lidia con ese tipo de cosas y no son asesinos. Además de la obsesión malsana con H.A.R. ¿Has ido con los homes? Copia lo que hace. De algún modo se identifica con Holmes. Esa es toda la otra, tío, abajo. Yo en una situación iría al barrio. ¿Podemos usar este equipo para salir? Quizá podamos abrir los cierres del vestíbulo. ¡Aquí! Fijaos. Son sus trucos. Paredes movedizas. Nada en este cuchitril es real. Lo controla todo desde aquí. Es una fábrica de muerte. Sí. Deberíamos usarlo contra él. Quiero encontrar a Mark. No jugar con Tumet. Si lo atrapamos, buscaremos a Mark sin mirar todo el rato por encima del hombro. Vale, a ver. Está aquí, ¿no? Si hacemos que vaya por este pasillo, podemos atraparlo entre estas dos paredes. No hay otra salida de aquí. Estaría atrapado. Vale. Pero ¿cómo te aseguras de que vaya para ir a entrar? Está al lado de la sala. Nada que objetar. Deberías quedártelo. Si hace falta, te servirá como arma. Me quedo con esto. Lo necesitaré más. Tiene este trago. Basta de ñoñorías. Vamos allá. Cíñete al plan. Obviamente. ¿Y cómo salimos de aquí? El tercer piso debe de estar en obras. Prepárate. Tendrás que hacerlo justo a tiempo para atraparlo a él. Yo no estoy preparado. Muy bien. Allá vamos. ¿Puedo llevar a la otra, no? Uf. Bien, cuarenta y siete. Cuatro tiene cristal roto. ¿Puedo llevar a la otra? ¿Puedo llevar a la otra? No hubiera. ¿Por qué? Poradreza, eh. Ve por el pasillo. Seis. No digas que están nombradas las paredes y todo. Voy a querer encerrarme. y 5 vale, está aquí al lado ¿estaba en el mapa? no por lo fácil que sería tapar las puertas bien tapadas y cerrar todos los muros ya se volvería loco el tío y se no puede entrar pero es que aquí me volví a un puesto no joder también ir y chillando no sé si es la mejor opción más alas haciéndose ¿qué ha dicho? ¿qué hay aquí? ¿otro? no lo cojo ya ve 60 ya, ¿no? hola 67 no sé por qué sirve todavía vale 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 quieres encontrarlo ya lo tienes sí sí que está ahí ¿sale de aquí? no estoy para correr el armario donde se ha escondido Jerry ¿qué pasa? juguemos cabrón que no corra que no corra no jodas no jodas no jodas no jodas se ha cerrado no jodas no jodas no jodas no jodas no jodas ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¿Las está dejando de irse? ¡Joder, qué torpes son todas, tío! ¡Para, las ha cerrado él! Aunque hay de la trampa, ¿eh? Otra cámara, ya está muerta esto. ¡Otra! ¡Estupidez! Jamie, ¡Marta! ¡Mierda! ¿Qué pasa? Un botón. Tiene el símbolo de invertir. ¿Qué hace? ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Vamos, vamos! ¡Jamie! ¡Ehm, Kate! Si le doy, si le doy, la pared irá al otro lado. ¿Quieres decir hacia mí? ¡Sí! ¡Esta cosa me matará si no lo pulso! ¡Espera! ¡Lo sé! ¡Si lo pulso, entonces morirás tú! ¡Oh, joder, Dumas! ¡Esto es justo lo que quiere! ¡Te hace elegir quién de nosotras dos muere! ¡Ah! 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 ¡Lo siento, lo siento mucho! No pienso jugar a esto. ¡Ah, a la mierda! ¡No jugaré a esto! ¡No puedo hacerlo! ¡No te mataré! No voy a participar. ¡Bof! ¡No lo haré! ¡No jugaré a esto! ¡Diles a todos que lo elegí yo! ¡Y si puedes acabar con Dumet! ¡Hazlo! ¡Prométemelo! ¡Lo! ¡Lo prometo! ¡No, joder! ¡Oh, Dios mío! ¡Jamey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sobrevive, Kate! ¡Kate! ¡Vaya forma más terrible de morir! Jamie no pulsó el botón. Salvó la vida de Kate, a costa de la suya propia. Admirable. La gente puede sorprenderte. Jamie escogió no salvar a Erin cuando pudo. La dejó morir, privada de oxígeno, asfixiándose hasta morir. Mientras Charlie ha demostrado ser capaz. Sobrevivió al horno y al resto de obstáculos. ¿Quién lo habría dicho? ¿Te ha ayudado la pista que te di antes? ¿Quizá quieres otra? ¿Para la que va a servir? Ya, déjame una pista. ¿Has leído el Valle del Terror? La tentación de formar teorías prematuras con datos insuficientes es la ruina de nuestra profesión. Deberías volver. Espero que estas charlas te ayuden. No querría que resultaran intimidantes. Observaré tu progreso. Como siempre, vigilando muy de cerca. Que no puede ser el plan tan estúpido que han hecho para los dos, de verdad. Y el otro les abre una puerta. Será hijo de puta. En realidad le debes dos. Porque Erin murió por culpa tuya. ¿El destornillador lo has cogido? ¿Y Mark qué hace? Escapad por su cuenta. Este es Charlie. No está en Mark. La cabra no se le desmola la cámara, ¿eh? Así es el tercer piso. Está en Mark. a la ventana no a la ventana dos tres cuatro y joder respira respira a 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 no a a la cabeza pero como va a atravesar el pavo la taquilla con la barra que fuerza tiene joder, lo que tiene que morir a la fuerza ya me ha dado un calambre el dedo le he dado, pido el bar vas a correr, siempre vas a esconderte epa toma ya que no toma ya va que se cae va, déjala va, va a salvarla debes una aléjate de mi bien que es esto hijo de puta no que cabrones son bueno, esa caída puede que no haber muerto son bastante cabrones, te ponen la X de golpe mire mueve el culo Kate arriba no no puedo no es opcional se acerca vamos, corre mira Jamie, que rápido ha bajado, no? no puede ser pa dos patas que no es corte no pares pero por qué estas cortes y el mar y el Charlie o otra vez o otra vez yo creo que es el personaje que a veces han querido matar en un juego de estos si se ha ido se ha ido pero bueno, ya no? he ido a buena noche si no fuera por el alambre de espino podríamos trepar me dan por culo alambre de espino, me rasgo toda la piel esa, hace falta que lo escapo de aquí te quitan la chaqueta, que llevas, no llevas camisas solo conmisa 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 lo que tú quieras que te lo quitas y lo pones encima del espino y aquí que? no puedo me salta por encima además tienes tablas aquí si se han sido una oportunidad buena para matarlo y no la matan nunca tío vale, los dientes tienen cuadros hasta aquí en el laberinto este solo podemos atravesarlo en serio? este entre el pavo está buscando a Kate y a Jamie los otros dos que están haciendo? estoy más perdido que es que aquí todos los caminos que lleves parece que son buenos a ver, aquí inspeccionar la pareja feliz ya me miré con esa cara vamos pariando los cámaras las cámaras no? que hay? que tienes ahí? que tienes ahí? esto es asqueroso no es asqueroso tampoco terrorífico terrorífico aquí tiene que haber un montón de coleccionales seguro pero pero no vamos a buscarla realmente no lo estoy pasando bien se lo puede ver en la cara que hago? te veo ahora de los muñecos esos que están bailando que libro me prestaste? cómo navegar el laberinto de la ansiedad? sí, ese me vendría bien ahora sabes que no iba de laberintos eso lo pillé ha perdido los papeles este mira no quería dar a entender que tenías un problema es solo que cuando estoy pasando por un mal momento pienso que el resto del mundo también lo sé estaba bien lo leíste? sí, y de hecho me lo terminé lo dices en serio? a ver, no tiene mucha trama ni tampoco grandes personajes pero estaba bien me ayudó genial me alegro le di una copia a charlie pero no creo que haya llegado a abrirlo todavía me cansa la vista así, eh? me cansa la vista así, eh? le dio bastante le doy bastante ahora se van a bailar los muñecos Ah, me falta No puedo hacer nada Pero es que tampoco dice nada el personaje Menos mal Ya tenía tiempo libre, ¿no? No, 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 no La guardé en el bolsillo, pues como me cae en el bolsillo Me la llevo, aquí puedo saltar Y esta puerta Chapada Podríamos poner esto en marcha ¿Qué más da? Si no nos ha hablado de la muerte ahora mismo No tenemos otra cosa Madre mía, como suelto Vale Eso he quedado aquí No pasa Dios Pues coño, me está jodiendo la vista la mierda esa Venga, ponla sin Que quedes enganchada Que encaja a la perfección Oye, del laberinto Y ya está jodiendo la mierda Y ya está jodiendo la mierda ¡Vaya, olidato! Siempre por arriba, no por abajo ¡Eh! ¿Viste que hasta aquí abajo? ¿Puedo decir que es rápida, no? Bueno, pero digas, no La policía de Chicago ha confirmado que Munday asesinó a cuatro víctimas, incluido el agente de policía Patrick Stanley, un comprometido veterano de 22 años. El incendio fue controlado poco antes de las 5 de la mañana. El cuerpo recuperado en la escena ha quedado calcinado por completo, pero la policía ha identificado a Munday por la ficha de entidad. O sea, el Munday no tiene viento. Come papilla. Le sacó los dientes y le los puso a otro cuerpo. ¿Qué hace esta ahí, la barra? ¡Ah, chas! ¡Eno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Gracias por ver el video.